Qué importante es que todos podamos trabajar de manera conjunta para el beneficio de los seres vivos, en esta ocasión de los animalitos. En reiteradas oportunidades hemos informado la importancia del respeto a la vida de estos seres, pero también es importante poder ayudar en los momentos en los que más se necesitan. Estamos empezando esta época de lluvias, sin embargo en ciertos sectores se han registrado ya fuertes lluvias llegando a causar algunos daños, por ejemplo el refugio Senda Verde ha resultado afectado. Son más de 700 animalitos los cuales están específicamente en estos refugios, los cuales han sido rescatados de diferentes zonas y por diferentes motivos, donde están recibiendo un tratamiento, una rehabilitación y estarían como en un lugar, como su hábitat. En este momento y en este mes de octubre se ha visto afectado por estas lluvias, se están realizando diferentes actividades para poder recaudar fondos y de esta manera también colaborar con el trabajo y el material que se necesita para salir adelante y que estos seres vivos no resulten afectados. Para ello quiero presentar a Sergio Lima Quistert, voluntario de Senda Verde, que nos informará qué es lo que ha ocurrido y específicamente qué es lo que se necesita para que usted también pueda colaborar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación nuevamente. Es linda la labor que se viene realizando ya hace mucho tiempo en Senda Verde. Estos seres vivos que han sido rescatados faltan manos y ahora más que nada se necesita. Ha resultado afectado este refugio por las lluvias. Sí, bueno, la Senda Verde es un centro de custodia de fauna silvestre que recibe a los animales que las autoridades decomisan del tráfico ilegal. En la actualidad contamos con 785 animales rescatados del tráfico de 46 especies distintas. Ya, el trabajo es complicado, el trabajo de Senda Verde es muy complicado y este viernes en la madrugada hemos tenido lastimosamente el susto, ¿no?, de que el río Coroico se ha desbordado y ha ingresado a la Senda Verde. Aproximadamente a la una y media de la mañana el ruido de las piedras, los troncos que se arrastraban han hecho despertar a nuestros guardafaunas y a nuestros voluntarios y más bien se han percatado a tiempo de que el río se estaba entrando al recinto de Aptapi. Aptapi es nuestro tapir. Entonces ya estaba dentro del recinto el río y ellos han tenido que romper la malla olímpica para sacarlo y transportarlo a otro lugar, a otro encierro, a Aptapi, mientras se repare todo este daño del río. Ahora, para esta época de lluvias tienen un cierto periodo en el cual ustedes se preparan y toman estas medidas preventivas para que los animalitos no lleguen a resultar afectados, pero en esta ocasión ha sido sorpresivo y ahora se necesita mucha ayuda, se necesita material para poder ya empezar a prepararse para lo que se viene, que es esta época de lluvia que se adelanta un poco. Sí, nosotros normalmente en octubre ya empezamos los trabajos de prevención porque esperamos las... En primer lugar sabemos que nuestras autoridades municipales en Coroico no hacen trabajos en el río, en el río Coroico, entonces nosotros nos tenemos que proteger y lo hacemos cada año porque esperamos las lluvias en enero. Pero hay que aclarar algo bien importante, todo esto que está pasando, miren, son meses, meses que se está adelantando la época de lluvias, no pasaría si no fuera consecuencia del cambio climático que estamos viviendo. Y el cambio climático es consecuencia de las acciones que el hombre está haciendo en contra de la naturaleza. Entonces es desde ese punto de vista que nosotros queremos partir. Sabemos que los trabajos que vamos a realizar, Bolivia nos va a ayudar, Bolivia sabe el trabajo que realiza la senda verde en favor de los animales y sabemos que vamos a lograr recuperarnos de esta lastimosamente, de esa desgracia que nos ha ocurrido. Pero tenemos que hacer que esto no sea en vano, tenemos que saber por qué está pasando y intentar mover un poquito la conciencia de las personas. Ellos tienen que saber, todos tenemos que saber y darnos cuenta, recordar que nosotros como humanos somos parte de la naturaleza. Es la inglemencia del tiempo, ¿no? Pero sí que es causado por el accionar, ¿no? Sí, claro. Nosotros desde nuestras pequeñas acciones podemos hacer grandes cambios. Yo veo, las personas a veces se olvidan de lo que pasa. Hace 15 años ha habido una riada y la gente se ha olvidado. O sea, han habido dos riadas años consecutivos en la ciudad de La Paz. Y la gente al principio, sí, cuidaba la basurita, que cuidaba las bocas de tormenta. Parece que ahora se olvidó. Parece que el medio ambiente, la naturaleza no nos interesa. Y nuevamente vemos en las calles, comiendo un refresquito y lo botamos la bolsita. ¿Verdad? No nos olvidamos hace dos años la sequía que ha tenido el municipio de La Paz. Muchas zonas con el agua cortada, no tenían para desayunar, no tenían para bañarse, para lavar la ropa. Y al principio, bueno, cuando volvió el agua, todos cuidaban el agua, ¿no? No, que todos en contra de los que lavan autos. Y parece que transcurrió el tiempo nos hemos olvidado. Y hoy día vemos en los baños públicos a alguien que abre el grifo de la pila y se está mirando al espejo, se está charlando y el agua está corriendo. Entonces, utilicemos esto que nos está pasando en la senda verde para recapacitar y cambiar las acciones. Las pequeñas acciones que podemos cambiar van a lograr hacer grandes transformaciones en nuestro medio ambiente. Exacto. Porque el daño, si el daño que le hacemos al medio ambiente, nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Es nuestro hogar. Y si empezamos a trabajar de a poco, pero de manera conjunta, vamos a lograr mucho. ¿Qué es lo que más se necesita en este momento en senda verde? ¿Qué es lo que están necesitando los animalitos? Porque se alimentan de diferentes cosas, no son todos iguales. Se necesita atención diferente, atención veterinaria para cada uno de ellos, porque los tratamientos son diferentes. O sea, se necesitan además frazaditas para poder acomodar también estos lugares. No todos, porque están como en su hábitat, pero algunos sí se requiere, sobre todo los que recién llegan, los que son atendidos. ¿Qué es lo que más en este momento les está haciendo falta? Ya, bueno, nosotros estamos haciendo una propuesta a la población, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar en el río, tenemos que, ya lo hemos encauzado el río estos días, ya tenemos ingreso a la senda porque nuestros voluntarios estaban atrapados prácticamente. Lo que tenemos que hacer es todavía continuar 50 o 60 horas de trabajo con la retroexcavadora y nosotros vamos a pagar esto. Pero lógicamente... ¿Cuánto les cuesta la hora? La hora nos está, es 100 dólares la hora de trabajo, pero nos están rebajando 80 dólares la hora. Y como les decía, aproximadamente unas 50 o 60 horas calculamos que necesitamos de trabajo. Es un monto muy alto. Sí, entonces nosotros, bueno, tenemos el ingreso de los turistas, que lo utilizamos siempre en alimentación y en medicamentos. Todo este dinero nosotros lo vamos a destinar a la retroexcavadora y, bueno, las personas, porque manejar dinero es un poquito complicado. Sí. Entonces estamos proponiendo a las personas que puedan comprar ellos la alimentación que vean conveniente. Tenemos una lista muy larga de lo que necesitamos. Ellos pueden comprar estos alimentos, estos insumos de medicina y pueden entregarlo a la senda verde. Pueden formarse en grupos de amigos, familias, personas individuales y entregarnos directamente la alimentación. ¿Directamente allá o tal vez hay algún lugar que sea aquí en La Paz? Sí. ¿Dónde se pueda enviar? Tenemos la casa de una voluntaria que es en Miraflores. Es en la final Días Romero, esquina Julio Mariaca, el número 1880. En horarios de oficina la voluntaria ha ofrecido su casa para recibir como centro de acopio. Y también nos está ayudando la librería DECUS en El Prado. Esto es en el edificio 16 de Julio. También está recibiendo las donaciones en alimento y hay personas que han ido preguntando si podían donar dinero. Entonces hemos puesto un ánforo también en esta librería. Perfecto. ¿Va a haber, aparte de estas actividades, una subasta? ¿En qué consiste? ¿Qué es? Sí, bueno, como les digo, es lindo ver que la gente se una, se una por los animales. Y bueno, ya nos han solicitado la autorización y nosotros lógicamente con mucho gusto vamos a apoyar esta actividad que está saliendo de la sociedad misma. Están haciendo este viernes una subasta de artistas. Quiere decir que los artistas pueden ofrecer, pueden donar sus productos, pueden ser CDs de música, pinturas, esculturas, todo lo que produce el arte, libros, todo lo que quieran donar. Y estos productos de los artistas van a ser subastados. El día viernes a las 7 de la tarde en el auditorio de la USFA de la Universidad San Francisco de Asís, en la Plaza Baró en Sopocachi. Entonces queremos que este evento se lleve a cabo de manera amena, que tenga un éxito total. Y nosotros como Senda Verde vamos a estar dando el agradecimiento público a los organizadores y a las personas que participan en la subasta. Y lógicamente a los artistas que van a colaborar con su material. Y vamos a hacer la recepción también de todo lo que este día podamos recolectar para la Senda Verde. Quienes también quieren formar parte, ya sea entregando alimentos o algún monto económico, no importa la cantidad, siempre decimos que de 10 centavos o de un peso se va llegando hasta el monto que necesitamos. Pero si alguna persona, algún ciudadano también quiere ser voluntario para realizar todos los trabajos que se necesitan en este momento en Senda Verde y para prepararse también en lo que será esta época de lluvias. ¿Dónde pueden comunicarse? ¿Algún número telefónico, página en Facebook? ¿Se pueden dirigir directamente a Senda Verde? ¿Cómo hacen? En el teléfono pueden escribirnos al WhatsApp o pueden llamarnos al 795-19027. En el Facebook estamos como Orfanato de Animales Silvestres La Senda Verde y nuestra página web es www.sendaverde.org. Ahí están todos los requisitos para ser voluntario en La Senda Verde. Prácticamente tienen que irse a vivir a La Senda Verde si quieren ser voluntarios. Es mínimamente 15 días para aprender a cubrir todas las áreas. Imagínense, atender a 785 animales en un día no lo logramos. Entonces, si quieres conocer toda La Senda Verde y a todos los animales, mínimamente dos semanas tienes que ir a vivir a La Senda Verde. Pero ahora que estamos haciendo actividades en la ciudad de La Paz, uno puede ser voluntario, tal vez no en contacto directo con los animales, pero ayudándonos a que estas actividades surjan, se realicen bien efectivamente y trayendo personas a la subasta. Hay la intención todavía, y les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales, al Facebook, porque hay las intenciones de hacer una show de cuentacuentos en el Prado, en esta distribuidora de la librería DECUS que les digo. Estamos intentando organizarnos. También hay la opción todavía de hacer una quermés vegana. Lógicamente no podemos hacer una quermés normal porque es algo ilógico, ¿no? Matar a un animal, comerlo para otro animal es medio que va a ocasionar mucho debate. Exacto. Entonces hay un grupo, un colectivo vegano que está intentando organizarse para hacer realidad esta quermés vegana, pero por el momento está confirmada la subasta de los artistas. Te estaremos esperando en una siguiente oportunidad para que nos des los resultados. Claro que sí. Estamos seguros, sabemos que va a ser positivo. Los pasteños, los bolivianos somos muy solidarios y en este tipo de situación también nos hemos unido en varias ocasiones para poder colaborar y ayudar a los seres que más lo necesitan. Y en este momento son seres vivos, también son estos animalitos que están atravesando por un mal momento, por esta época de lluvias, por las inclemencias del tiempo. Te felicito por el trabajo que haces, es una linda labor, es muy loable y siempre estarán abiertas las puertas del lado verde y ya por más parte también de la familia. Muchísimas gracias y que sea un éxito total, que sea positivo. Gracias. Y las felicitaciones las voy a transportar a los guardafaunas y a los voluntarios que en este momento están limpiando a los animales, están preparando la comida y están entregando en sus picos y en sus poquitas a los animales. Felicidades y gracias a todos los voluntarios y guardafaunas que ahorita están en la senda verde. Muchísimas gracias, realmente un lindo labor. Te estamos esperando en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Pausa y ya volvemos, aguárdenos. Pausa y ya volvemos. Qué importante es que todos podamos trabajar de manera conjunta para el beneficio de los seres vivos en esta ocasión de los animalitos. En reiteradas oportunidades hemos informado la importancia del respeto a la vida de estos seres, pero también es importante poder ayudar en los momentos en los que más se necesitan. Estamos empezando esta época de lluvias. Sin embargo, en ciertos sectores se han registrado ya fuertes lluvias llegando a causar algunos daños. Por ejemplo, el refugio senda verde ha resultado afectado. Son más de 700 animalitos los cuales están específicamente en estos refugios, los cuales han sido rescatados de diferentes zonas y por diferentes motivos, donde están recibiendo un tratamiento, una rehabilitación y estarían como en un lugar como su hábitat. En este momento y en este mes de octubre se ha visto afectado por estas lluvias. Se están realizando diferentes actividades para poder recaudar fondos y de esta manera también colaborar con el trabajo y el material que se necesita para salir adelante y que estos seres vivos no resulten afectados. Para ello quiero presentar a Sergio Lima Quisbert, voluntario de senda verde, que nos informará qué es lo que ha ocurrido y específicamente qué es lo que se necesita para que usted también pueda colaborar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación nuevamente. Es linda la labor que se viene realizando ya hace mucho tiempo en senda verde. Estos seres vivos que han sido rescatados faltan manos y ahora más que nada se necesita. Ha resultado afectado este refugio por las lluvias. Sí, bueno, la senda verde es un centro de custodia de fauna silvestre que recibe a los animales que las autoridades decomisan del tráfico ilegal. En la actualidad contamos con 785 animales rescatados del tráfico de 46 especies distintas. El trabajo es complicado, el trabajo de senda verde es muy complicado y este viernes en la madrugada hemos tenido lastimosamente el susto de que el río Coroico se ha desbordado y ha ingresado a la senda verde. Aproximadamente a la una y media de la mañana el ruido de las piedras, los troncos que se arrastraban han hecho despertar a nuestros guardafaunas y a nuestros voluntarios y más bien se han percatado a tiempo de que el río se estaba entrando al recinto de Aptapi. Aptapi es nuestro tapir. Entonces ya estaba dentro del recinto del río y ellos han tenido que romper la malla olímpica para sacarlo y transportarlo a otro lugar, a otro encierro, a Aptapi, mientras se repare todo este daño del río. Ahora, para esta época de lluvias tienen un cierto periodo en el cual ustedes se preparan y toman estas medidas preventivas para que los animalitos no lleguen a resultar afectados. Sí. Pero en esta ocasión ha sido sorpresivo y ahora se necesita mucha ayuda, se necesita material para poder ya empezar a prepararse para lo que se viene, que es esta época de lluvia que se adelantó un poco. Sí, nosotros normalmente en octubre ya empezamos los trabajos de prevención porque esperamos las... En primer lugar sabemos que nuestras autoridades municipales en Coroico no hacen trabajos en el río, en el río Coroico, entonces nosotros nos tenemos que proteger y lo hacemos cada año porque esperamos las lluvias en enero. Pero hay que aclarar algo bien importante, todo esto que está pasando, miren, son meses, meses que se está adelantando la época de lluvias, no pasaría si no fuera consecuencia del cambio climático que estamos viviendo. Y el cambio climático es consecuencia de las acciones que el hombre está haciendo en contra de la naturaleza. Entonces es desde ese punto de vista que nosotros queremos partir. Sabemos que los trabajos que vamos a realizar, Bolivia nos va a ayudar, Bolivia sabe el trabajo que realiza la Senda Verde en favor de los animales y sabemos que vamos a lograr recuperarnos de esta lastimosamente desgracia que nos ha ocurrido. Pero tenemos que hacer que esto no sea en vano, tenemos que saber por qué está pasando y intentar mover un poquito la conciencia de las personas. Ellos tienen que saber, todos tenemos que saber y darnos cuenta, recordar que nosotros como humanos somos parte de la naturaleza. Es la inglemencia del tiempo, ¿no? Pero sí que es causado por el accionar, ¿no? Sí, claro. Nosotros desde nuestras pequeñas acciones podemos hacer grandes cambios. Yo veo, las personas a veces se olvidan de lo que pasa. Hace 15 años ha habido una riada y la gente se ha olvidado. O sea, han habido dos riadas años consecutivos en la ciudad de La Paz. Y la gente al principio, sí, cuidaba la basurita, cuidaba las bocas de tormenta. Parece que ahora se olvidó. Parece que el medio ambiente, la naturaleza no nos interesa. Y nuevamente vemos en las calles, comiendo un refresquito y lo botamos la bolsita. ¿Verdad? No nos olvidamos hace dos años la sequía que ha tenido el municipio de La Paz. Muchas zonas con el agua cortada. No tenían para desayunar, no tenían para bañarse, para lavar la ropa. Y al principio, bueno, cuando volvió el agua, todos cuidaban el agua, ¿no? No que todos en contra de los que lavan autos. Y parece que transcurrió el tiempo nos hemos olvidado. Y hoy día vemos en los baños públicos a alguien que abre el grifo de la pila y se está mirando al espejo, se está charlando y el agua está corriendo. Entonces, utilicemos esto que nos está pasando en la senda verde para recapacitar y cambiar las acciones, las pequeñas acciones que podemos cambiar van a lograr hacer grandes transformaciones en nuestro medio ambiente. Exacto. Porque el daño, si el daño que le hacemos al medio ambiente, nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Es nuestro hogar. Y si empezamos a trabajar de a poco, pero de manera conjunta, vamos a lograr mucho. ¿Qué es lo que más se necesita en este momento en senda verde? ¿Qué es lo que están necesitando los animalitos? Porque se alimentan de diferentes cosas, no son todos iguales. Se necesita atención diferente, atención veterinaria para cada uno de ellos porque los tratamientos son diferentes. O sea, se necesitan además frazaditas para poder acomodar también estos lugares. No todos, porque están como en su hábitat, pero algunos sí se requiere, sobre todo los que recién llegan, los que son atendidos. ¿Qué es lo que más en este momento les está haciendo falta? Ya, bueno, nosotros estamos haciendo una propuesta a la población, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar en el río, tenemos que, ya lo hemos encauzado el río estos días, ya tenemos ingreso a la senda porque nuestros voluntarios estaban atrapados prácticamente. Lo que tenemos que hacer es todavía continuar 50 o 60 horas de trabajo con la retroexcavadora y nosotros vamos a pagar esto. Pero lógicamente... ¿Cuánto les cuesta la hora? La hora nos está... es 100 dólares la hora de trabajo, pero nos están rebajando 80 dólares la hora y como les decía, aproximadamente unas 50 o 60 horas calculamos que necesitamos de trabajo. Es un monto muy alto. Sí, entonces nosotros, bueno, tenemos el ingreso de los turistas que lo utilizamos siempre en alimentación y en medicamentos. Todo este dinero nosotros lo vamos a destinar a la retroexcavadora y, bueno, las personas, porque manejar dinero es un poquito complicado. Sí. Entonces estamos proponiendo a las personas que puedan comprar ellos la alimentación que vean conveniente. Tenemos una lista muy larga de lo que necesitamos. Ellos pueden comprar estos alimentos, estos insumos de medicina y pueden entregarlo a la senda verde. Pueden formarse en grupos de amigos, familias, personas individuales y entregarnos directamente la alimentación. ¿Directamente allá o tal vez hay algún lugar que sea aquí en La Paz? Sí. ¿Dónde se pueda enviar? Tenemos la casa de una voluntaria que es en Miraflores. Es en la final Días Romero, esquina Julio Mariaca, el número 1880. En horarios de oficina, la voluntaria ha ofrecido su casa para recibir como centro de acopio. Y también nos está ayudando la librería DECUS en El Prado. Esto es en el edificio 16 de Julio. También está recibiendo las donaciones en alimento y hay personas que han ido preguntando si podían donar dinero. Entonces hemos puesto un ánforo también en esta librería. Perfecto. ¿Va a haber, aparte de estas actividades, una subasta? Sí. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Sí, bueno, como les digo, es lindo ver que la gente se una por los animales. Y bueno, ya nos han solicitado la autorización. Nosotros, lógicamente, con mucho gusto vamos a apoyar esta actividad que está saliendo de la sociedad misma. Están haciendo este viernes una subasta de artistas. Quiere decir que los artistas pueden ofrecer, pueden donar sus productos, pueden ser CDs de música, pinturas, esculturas, todo lo que produce el arte. Libros, todo lo que quieran donar. Y estos productos de los artistas van a ser subastados. El día viernes a las 7 de la tarde en el auditorio de la USFA de la Universidad San Francisco de Asís, en la Plaza Baró en Sopocachi. Entonces, queremos que este evento se lleve a cabo de manera amena, que tenga un éxito total. Y nosotros, como Senda Verde, vamos a estar dando el agradecimiento público a los organizadores y a las personas que participan en la subasta. Y, lógicamente, a los artistas que van a colaborar con su material. Y vamos a hacer la recepción también de todo lo que este día podamos recolectar para la Senda Verde. Quienes también quieren formar parte, ya sea entregando alimentos o algún monto económico, no importa la cantidad, siempre decimos que de 10 centavos o de un peso se va llegando hasta el monto que necesitamos. Pero, si alguna persona, algún ciudadano también quiere ser voluntario para realizar todos los trabajos que se necesitan en este momento en Senda Verde y para prepararse también en lo que será esta época de lluvias, ¿dónde pueden comunicarse? ¿Algún número telefónico, página en Facebook? ¿Se pueden dirigir directamente a Senda Verde? ¿Cómo hacen? En el teléfono pueden escribirnos al WhatsApp o pueden llamarnos al 795-19027. En el Facebook estamos como Orfanato de Animales Silvestres La Senda Verde. Y nuestra página web es www.sendaverde.org. Ahí están todos los requisitos para ser voluntario en La Senda Verde. Prácticamente tienen que irse a vivir a La Senda Verde si quieren ser voluntarios. Mínimamente 15 días para aprender a cubrir todas las áreas. Imagínense, atender a 785 animales en un día no lo logramos. Entonces, si quieres conocer toda La Senda Verde y a todos los animales, mínimamente dos semanas tienes que ir a vivir a La Senda Verde. Pero ahora que estamos haciendo actividades en la Ciudad de La Paz, uno puede ser voluntario, tal vez no en contacto directo con los animales, pero ayudándonos a que estas actividades surjan, se realicen bien efectivamente y trayendo personas a la subasta. Hay la intención todavía y les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales, al Facebook, porque hay las intenciones de hacer una show de cuentacuentos en el Prado, en esta distribuidora de la librería DECUS que les digo. Estamos intentando organizarnos. También hay la opción todavía de hacer una quermés vegana. Lógicamente no podemos hacer una quermés normal porque es algo ilógico, ¿no? Claro. Matar a un animal, comerlo para otro animal es medio que va a ocasionar mucho debate. Exacto. Entonces hay un grupo, un colectivo vegano que está intentando organizarse para hacer realidad esta quermés vegana, pero por el momento está confirmada la subasta de los artistas. Te estaremos esperando en una siguiente oportunidad para que nos des los resultados. Claro que sí. Estamos seguros, sabemos que va a ser positivo. Los pasteños, los bolivianos somos muy solidarios y en este tipo de situación también nos hemos unido en varias ocasiones para poder colaborar y ayudar a los seres que más lo necesitan. Y en este momento son seres vivos, también son estos animalitos que están atravesando por un mal momento, por esta época de lluvias, por las inclemencias del tiempo. Te felicito por el trabajo que haces, es un linda labor, es muy loable y siempre estarán abiertas las puertas del lado verde y ya por más parte también de la familia. Muchísimas gracias y que sea un éxito total, que sea positivo. Gracias. Y las felicitaciones las voy a transportar a los guardafaunas y a los voluntarios que en este momento están limpiando los animales, están preparando la comida y están entregando en sus picos y en sus poquitas a los animales. Sí, qué lindo. Felicidades y gracias a todos los voluntarios y guardafaunas que ahorita están en la senda verde. Muchísimas gracias, realmente un lindo labor. Te estamos esperando en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Pausa y ya volvemos, aguárdenos. ¡Suscríbete al canal! Qué importante es que todos podamos trabajar de manera conjunta para el beneficio de los seres vivos, en esta ocasión de los animalitos. En reiteradas oportunidades hemos informado la importancia del respeto a la vida de estos seres, pero también es importante poder ayudar en los momentos en los que más se necesitan. Estamos empezando esta época de lluvias. Sin embargo, en ciertos sectores se han registrado ya fuertes lluvias llegando a causar algunos daños. Por ejemplo, el refugio Senda Verde ha resultado afectado. Son más de 700 animalitos los cuales están específicamente en estos refugios, los cuales han sido rescatados de diferentes zonas y por diferentes motivos, donde están recibiendo un tratamiento, una rehabilitación y estarían como en un lugar como su hábitat. En este momento y en este mes de octubre se ha visto afectado por estas lluvias. Se están realizando diferentes actividades para poder recaudar fondos y de esta manera también colaborar con el trabajo y el material que se necesita para salir adelante y que estos seres vivos no resulten afectados. Para ello quiero presentar a Sergio Lima Kisder, voluntario de Senda Verde, que nos informará qué es lo que ha ocurrido y específicamente qué es lo que se necesita para que usted también pueda colaborar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación nuevamente. Es linda la labor que se viene realizando ya hace mucho tiempo en Senda Verde. Estos seres vivos que han sido rescatados faltan manos y ahora más que nada se necesita. Ha resultado afectado este refugio por las lluvias. Sí, bueno, la Senda Verde es un centro de custodia de fauna silvestre que recibe a los animales que las autoridades decomisan del tráfico ilegal. En la actualidad contamos con 785 animales rescatados del tráfico de 46 especies distintas. El trabajo es complicado, el trabajo de la Senda Verde es muy complicado y este viernes en la madrugada hemos tenido lastimosamente el susto de que el río Coroico se ha desbordado y ha ingresado a la Senda Verde. Aproximadamente a la una y media de la mañana el ruido de las piedras, los troncos que se arrastraban han hecho despertar a nuestros guardafaunas y a nuestros voluntarios y más bien se han percatado a tiempo de que el río se estaba entrando al recinto de Aptapi. Aptapi es nuestro tapir. Entonces ya estaba dentro del recinto el río y ellos han tenido que romper la malla olímpica para sacarlo y transportarlo a otro lugar, a otro encierro, a Aptapi, mientras se repare todo este daño del río. Ahora, para esta época de lluvias tienen un cierto periodo en el cual ustedes se preparan y toman estas medidas preventivas para que los animalitos no lleguen a resultar afectados. Sí. Pero en esta ocasión ha sido sorpresivo y ahora se necesita mucha ayuda, se necesita material para poder ya empezar a prepararse para lo que se viene, que es esta época de lluvia que se adelanta un poco. Sí, nosotros normalmente en octubre ya empezamos los trabajos de prevención porque esperamos las... En primer lugar, sabemos que nuestras autoridades municipales en Coroico no hacen trabajos en el río, en el río Coroico. Entonces nosotros nos tenemos que proteger y lo hacemos cada año porque esperamos las lluvias en enero. Pero hay que aclarar algo bien importante. Todo esto que está pasando, miren, son meses, meses que se está adelantando la época de lluvias. No pasaría si no fuera consecuencia del cambio climático que estamos viviendo. Y el cambio climático es consecuencia de las acciones que el hombre está haciendo en contra de la naturaleza. Entonces es desde ese punto de vista que nosotros queremos partir. Sabemos que los trabajos que vamos a realizar, Bolivia nos va a ayudar, Bolivia sabe el trabajo que realiza la senda verde en favor de los animales y sabemos que vamos a lograr recuperarnos de esta desgracia que nos ha ocurrido. Pero tenemos que hacer que esto no sea en vano. Tenemos que saber por qué está pasando y intentar mover un poquito la conciencia de las personas. Ellos tienen que saber, todos tenemos que saber y darnos cuenta, recordar que nosotros como humanos somos parte de la naturaleza. Es la inglemencia del tiempo, ¿no? Pero sí que es causado por el accionar, ¿no? Sí, claro. Nosotros desde nuestras pequeñas acciones podemos hacer grandes cambios. Yo veo, las personas a veces se olvidan de lo que pasa. Hace 15 años ha habido una riada y la gente se ha olvidado. O sea, han habido dos riadas años consecutivos en la ciudad de La Paz. Y la gente al principio, sí, cuidaba la basurita, cuidaba las bocas de tormenta. Parece que ahora se olvidó. Parece que el medio ambiente, la naturaleza no nos interesa. Y nuevamente vemos en las calles, comiendo un refresquito y lo botamos la bolsita. O sea, ¿verdad? No nos olvidamos hace dos años la sequía que ha tenido el municipio de La Paz. Muchas zonas con el agua cortada. No tenían para desayunar, no tenían para bañarse, para lavar la ropa. Y al principio, bueno, cuando volvió el agua, todos cuidaban el agua, ¿no? No que todos en contra de los que lavan autos. Y parece que transcurrió el tiempo nos hemos olvidado. Y hoy día vemos en los baños públicos a alguien que abre el grifo de la pila y se está mirando al espejo, se está charlando y el agua está corriendo. Entonces, utilicemos esto que nos está pasando en la senda verde para recapacitar. Y cambiar las acciones, las pequeñas acciones que podemos cambiar van a lograr hacer grandes transformaciones en nuestro medio ambiente. Exacto. Porque el daño, si el daño que le hacemos al medio ambiente, nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Es nuestro hogar. Y si empezamos a trabajar de a poco, pero de manera conjunta, vamos a lograr mucho. ¿Qué es lo que más se necesita en este momento en senda verde? ¿Qué es lo que están necesitando los animalitos? Porque se alimentan de diferentes cosas, no son todos iguales. Se necesita atención diferente, atención veterinaria para cada uno de ellos, porque los tratamientos son diferentes. O sea, se necesitan además frazaditas para poder acomodar también estos lugares. No todos, porque están como en su hábitat, pero algunos sí se requiere, sobre todo los que recién llegan, los que son atendidos. ¿Qué es lo que más en este momento les está haciendo falta? Ya, bueno, nosotros estamos haciendo una propuesta a la población, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar en el río, tenemos que, ya lo hemos encauzado el río estos días, ya tenemos ingreso a la senda porque nuestros voluntarios estaban atrapados prácticamente. Lo que tenemos que hacer es todavía continuar 50 o 60 horas de trabajo con la retroexcavadora y nosotros vamos a pagar esto, pero lógicamente... ¿Cuánto les cuesta la hora? La hora nos está, es 100 dólares la hora de trabajo, pero nos están rebajando 80 dólares la hora. Y como les decía, aproximadamente unas 50 o 60 horas calculamos que necesitamos de trabajo. Sí, entonces nosotros, bueno, tenemos el ingreso de los turistas, que lo utilizamos siempre en alimentación y en medicamentos. Todo este dinero nosotros lo vamos a destinar a la retroexcavadora y, bueno, las personas, porque manejar dinero es un poquito complicado. Sí. Entonces estamos proponiendo a las personas que puedan comprar ellos la alimentación que vean conveniente. Tenemos una lista muy larga de lo que necesitamos. Ellos pueden comprar estos alimentos, estos insumos de medicina y pueden entregarlo a la senda verde. Pueden formarse en grupos de amigos, familias, personas individuales y entregarnos directamente la alimentación. ¿Directamente allá o tal vez hay algún lugar que sea aquí en La Paz? Sí. ¿Dónde se pueda enviar? Tenemos la casa de una voluntaria que es en Miraflores. Es en la final Días Romero, esquina Julio Mariaca, el número 1880. En horarios de oficina la voluntaria ha ofrecido su casa para recibir como centro de acopio. Y también nos está ayudando la librería DECUS en el Prado. Esto es en el edificio 16 de Julio. También estás recibiendo las donaciones en alimento. Y hay personas que han ido preguntando si podían donar dinero. Entonces hemos puesto un ánforo también en esta librería. Perfecto. ¿Va a haber, aparte de estas actividades, una subasta? Sí. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Sí, bueno, como les digo, es lindo ver que la gente se una, se una por los animales. Y bueno, ya nos han solicitado la autorización y nosotros lógicamente con mucho gusto vamos a apoyar esta actividad que está saliendo de la sociedad misma. Están haciendo este viernes una subasta de artistas. Quiere decir que los artistas pueden ofrecer, pueden donar sus productos, pueden ser cidís de música, pinturas, esculturas, todo lo que produce el arte, libros, todo lo que quieran donar. Y estos productos de los artistas van a ser subastados. El día viernes a las 7 de la tarde en el auditorio de la USFA de la Universidad San Francisco de Asís en la Plaza Baró en Sopocachi. Entonces queremos que este evento se lleve a cabo de manera amena, que tenga un éxito total. Y nosotros como Senda Verde vamos a estar dando el agradecimiento público a los organizadores y a las personas que participan en la subasta. Y lógicamente a los artistas que van a colaborar con su material. Y vamos a hacer la recepción también de todo lo que este día podamos recolectar para la Senda Verde. Quienes también quieren formar parte, ya sea entregando alimentos o algún monto económico, no importa la cantidad. Ya siempre decimos que de 10 centavos o de un peso se va llegando hasta el monto que necesitamos, ¿no? Pero si alguna persona, algún ciudadano también quiere ser voluntario para realizar todos los trabajos que se necesitan en este momento en Senda Verde y para prepararse también en lo que será esta época de lluvias, ¿dónde pueden comunicarse? ¿Algún número telefónico, página en Facebook? ¿Se pueden dirigir directamente a Senda Verde? ¿Cómo hacen? En el teléfono pueden escribirnos al WhatsApp o pueden llamarnos al 795-19027. En el Facebook estamos como Orfanato de Animales Silvestres La Senda Verde. Y nuestra página web es www.sendaverde.org. Ahí están todos los requisitos para ser voluntario en La Senda Verde. Prácticamente tienen que irse a vivir a la Senda Verde si quieren ser voluntarios, mínimamente 15 días para aprender a cubrir todas las áreas. Imagínense, atender a 785 animales en un día no lo logramos. Entonces, si quieres conocer toda la Senda Verde y a todos los animales, mínimamente dos semanas tienes que ir a vivir a la Senda Verde. Pero ahora que estamos haciendo actividades en la Ciudad de La Paz, uno puede ser voluntario, tal vez no en contacto directo con los animales, pero ayudándonos a que estas actividades surjan, se realicen bien efectivamente y trayendo personas a la subasta. Hay la intención todavía y les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales, al Facebook, porque hay las intenciones de hacer una show de cuentacuentos en el Prado, en esta distribuida de la librería Dekus que les digo. Estamos intentando organizarnos. También hay la opción todavía de hacer una kermés vegana. Lógicamente no podemos hacer una kermés normal porque es algo ilógico, ¿no? Claro. Matar a un animal, comerlo para otro animal es medio que va a ocasionar mucho debate. Exacto. Entonces hay un grupo, un colectivo vegano que está intentando organizarse para hacer realidad esta kermés vegana. Pero por el momento está confirmada la subasta de los artistas. Te estaremos esperando en una siguiente oportunidad para que nos des los resultados. Claro que sí. Estamos seguros, sabemos que va a ser positivo. Los paseños, los bolivianos somos muy solidarios y en este tipo de situación también nos hemos unido en varias ocasiones para poder colaborar y ayudar a los seres que más lo necesitan y en este momento son seres vivos. También son estos animalitos que están atravesando por un mal momento, por esta época de lluvias, por las inclemencias del tiempo. Te felicito por el trabajo que haces. Es un linda labor, es muy loable y siempre estarán abiertas las puertas del lado verde y ya por más parte también de la familia. Muchísimas gracias y que sea un éxito total, que sea positivo. Gracias. Y las felicitaciones las voy a transportar a los guardafaunas y a los voluntarios que en este momento están limpiando los animales, están preparando la comida y están entregando en sus picos y en sus poquitas a los animales. Felicidades y gracias a todos los voluntarios y guardafaunas que ahorita están en la senda verde. Muchísimas gracias. Realmente un lindo labor. Te estamos esperando en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Pausa y ya volvemos. Aguárdenos. Gracias. 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 Gracias.